Música Tu carta llega, como el noche que te marchaste Pero sus letras, ya no me hablan como antes Pero sus letras, ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me hablas de amor Es porque si de otra persona, ande y dímelo ya por favor Que no ocupe mi lugar, sin tu carta no me hablas de amor Es porque si de otra persona, ande y dímelo ya por favor Que no ocupe mi lugar Y yo, aunque me olvide, nunca te he de olvidar Mi amor, es como el sol que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvide, nunca te he de olvidar Mi amor, es como el sol que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvide, nunca te he de olvidar Y yo, aunque me olvide, nunca te he de olvidar Amada mía Dime por qué no regresas Y yo, aunque me olvide, nunca te he de olvidar Que hicimos una promesa Porque olvidarte tú, que hicimos una promesa Si la promesa ya se te olvidó Que es porque si de otra persona, ande y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar si la promesa ya se te olvidó? ¿Qué por qué si tanta persona ande y dímelo ya por favor? ¿Quién ocupa mi lugar y yo que te olvides nunca te te olvidas? Mi amor es como el parque nunca se ha de apagar Y yo aunque me olvides nunca te te olvidas Mi amor es como el parque nunca se ha de apagar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no se da temor que yo no lo voy a hablar Por mí no se da temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche lo cuento pa' mi solito Lo que pasó aquella noche lo cuento pa' mi solito Por mí no se da temor que yo no lo voy a hablar Por mí no se da temor que yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche no me saluda siquiera Desde aquella linda noche no me saluda siquiera Te estás portando conmigo de piada de yartanera Que avergüenza de mis besos Desde aquella noche lo cuento pa' mi solito 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 pa' mi sol Música Alambre, alambre Música Lo que pasó, pasó y para que recordar Lo que pasó, pasó y para que recordar Con mi no sienta temor que yo no lo voy a hablar Con mi no sienta temor que yo no lo voy a hablar Música Porque no soy de tu altura, si tu no quieres que sepan Que hiciste el amor conmigo, no sienta ningún temor Que a nadie yo se lo digo, a nadie yo se lo digo No sienta ningún temor, me lo llevaré a la tumba Como recuerdo de amor, me lo llevaré a la tumba Como recuerdo de amor Lo que pasó, pasó y para que recordar Lo que pasó, pasó y para que recordar Con mi no sienta temor que yo no lo voy a hablar Con mi no sienta temor que yo no lo voy a hablar Con mi no sienta temor que yo no lo voy a hablar Cada quien puede estudiar lo que mejor le convenga Y que borracho, cabrón, estudia con la botella Yo estudié con la botella y por eso nunca me paso Porque la gente confunde a un loco con un borracho Un borracho cuando estudia lleva identificación Una botella en la mano con un poquito de ron Un roco que por la calle una botella llevaba Y la gente confundido Oigan como le gritaban Señores, allí fue un borracho Echa el agua por la cara Más atrás venía un borracho Lo que encontré ya no traían Y la gente confundido Oigan como le decían Señores, allí viene un loco Y todo el mundo corría Yo lo compro con mi cuarto Señores, yo no estoy loco Yo lo que estoy es borracho Yo lo que estoy es borracho Y si yo lo compro mi ropa Yo lo compro con mi cuarto Señores, yo no estoy loco Yo lo que estoy es borracho Yo lo que estoy es borracho Señores, yo no estoy loco Yo lo que estoy es borracho Borracho No estoy borracho No estoy borracho Allá voy Mi robo mío Mi robo mío Sí, 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 sí Cada borracho señores tiene su categoría Un borracho en una fiesta y llega la policía Y yo que baja el volumen, llegaba la gente mía También existe un borracho que siempre está cantando Abogados y oficiales de la misma presidencia Andan en carro del año, vestidos con etiqueta El borracho más común, el borracho viral anda Que amanece en las aceras como si fuera en su casa También existe un borracho que se la da de gracioso Y si yo compro mi rojo, yo lo compro con mi cuarto Señores, yo no estoy loco, yo lo que estoy es borracho Señores, yo no estoy loco, yo lo que estoy es borracho Hay que fumar tengo Hay que fumar tengo Hay que fumar tengo ¡Hay que jugar, tengo! ¡Hay que jugar, tengo! ¡Hay que jugar, tengo! Gracias por ver el video. 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 Tengo miedo que tu amor no sea más que un carrusel Y yo solo sea el nojete de tu juego de mundo Y mañana pasará la beca con cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él ¡Suscríbete! 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 Allá va a comprar, al colmado de la esquina Yo no sé lo que le pasa, que hasta los ciegos la miran Yo no sé lo que le pasa, que hasta los ciegos la miran No es que yo digo, que bruta, que linda es esa morena Pero tiene su no sé qué Y no es que yo digo, que bruta, que linda es esa morena Pero tiene su no sé qué Y cuando ella va a coger, la guagua en la carretera Todos se quedan mirando, el tumbao de su cadera Todos se quedan mirando, el tumbao de su cadera No es que yo digo, que bruta, que linda es esa morena Pero tiene su no sé qué Y no es que yo digo, que bruta, que linda es esa morena Pero tiene su no sé qué ¡Viva! 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 Y cuando ella va a comprar, la guagua en la carretera Todos se quedan mirando, la guagua en la carretera Todos se quedan mirando, el tumbao de su cadera Todos se quedan mirando, el tumbao de su cadera Una noche me besó, sentí que tembló la tierra Porque aunque ella no es muy guapa, dicen que viene de izquierda Porque aunque ella no es muy guapa, dicen que viene de izquierda Y no es que yo digo, que bruta, que linda es esa morena Pero tiene su no sé qué Y no es que yo digo, que bruta, que linda es esa morena Pero tiene su no sé qué Y no es que yo digo, que bruta, que linda es esa morena Pero tiene su no sé qué Ay, que bruta, que linda, que linda, que bruta que es esa morena Pero tiene su no sé qué Ay, que bruta, que bruta, que bruta, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, que bruta, que bruta, que linda, que bruta, que bruta, que linda, que bruta, que bruta, que linda Pero tiene su no sé qué ¡Suscríbete!